Nosotros estamos más que bien trabajando con la parte inferiores, que era lo que creo que Verón tenía un poquito descuidado, entonces estamos priorizando poner gente joven en primera, pero que tenga capacidad de no subir jóvenes por subir nada más, para quemarlos y tratar de... Ellos tenían un poquito de ansiedad y de miedo porque era guaraní, aparte al ver figuras como Medrano, como Agamarra, como Maurito Gómez, como Trotsky que estaba en el banco, entonces yo les decía que vamos a trabajar tácticamente, que no se preocupen, que el fútbol se puede perder, ganar, pero que llevan a ver y sabiendo, y yo tenía confianza en ello, porque para eso estuvimos trabajando durante todas las semanas estas. Pero lo importante es que, por ejemplo, el marcador central nuestro, Sanabria, ya no está entrenando conmigo, está entrenando con el equipo del Argentino B, y así otro chico, eso quiere decir que está haciendo trabajo, porque Carlos está mirando algunos valores que tenemos nosotros en el equipo local para poder subirlo al Argentino B, que creo que es la prioridad hoy de Brom, por el bien del fútbol misionero, como también... Yo hacía mucho tiempo, Jorge, que no veía lo que vi el año pasado, que siempre le dije a los medios de prensa, la satisfacción de ver una final crucero guaraní, con el 99% de jugadores jóvenes y locales, entonces eso quiere decir que están haciendo bien los trabajos estos clubes, y yo le decía, acá lo primordial es no envidiar, sino copiar lo bueno. Yo quiero copiar lo que está haciendo Telmo, lo que está haciendo Duría en Guaraní, en Crucero, porque se ve que se puede, se puede poner los chicos jóvenes. Vos que también te vinculás con otros grupos vinculados a clubes, a su vez, ¿no? ¿Cuál es la idea que se puede manejar para mejorar espacios deportivos? ¿Qué es lo que estamos necesitando hoy por hoy? Mira, nosotros, el ingeniero Rovira, bien lo ha dicho, está por construir una villa olímpica donde va a haber un estadio para 30.000 personas, que creo que es una cosa fundamental de la apertura que le está dando el ingeniero Rovira a esto, que es justamente reconocer que nos está faltando espacio para realizar las actividades deportivas. Entonces creo que es un buen comienzo, también estamos viendo que la liga está trabajando bien con las infraestructuras, Bron está haciendo un buen campo de juego, Mitre tiene un buen campo de juego, Guaraní tiene un buen campo de juego, Crucero tiene un buen campo de juego, se está empezando a arreglar la cancha de Huracán, o sea, antes no se podía jugar si no era en la cancha de Guaraní, no se podía jugar, la cancha de Bron era injugable. El año terminamos en el Beto. Exactamente, está el estadio del Beto con Alvarenga, que también está trabajando, que también es un luchador, Alvarenga yo lo conozco desde hace muchos años, y es un luchador del fútbol, es una persona que constantemente está apoyando, ustedes no se vayan a olvidar, para los que por ahí no conocen, el brete comenzó en una cancha que estaba a orillas del baneario del brete, donde con unos arquitos de madera, y ahí se enseñaba fútbol a los chicos, y Alvarenga con sus señoras estaban constantemente apoyando esto, ocupándose día a día, y bueno, el brete llegó a ser campeón, a representar también a Posadas en una distancia provincial, y yo creo que es un equipo con mucho futuro, con buenos jugadores, como un montón de equipos, hay un equipo de Villacabello que se inscribió, o sea, creo que estamos en una buena senda, también tenemos que poner un poco nosotros, los que estamos dirigiendo, o los dirigentes en sí, para apoyar a los chicos.